Ella quiere una noche loca, aunque terminemos en el manicomio Y tú y yo no estamos para el matrimonio Y si te veo con otro mendemonio Cara en elical, pero ella es lo opuesto Y compramos los fil y los condones en el puesto Y a ella se lo he puesto Quiero verte así sea a distancia, también tienes ansia De una noche loca, tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella no usamos las copas Nadie como yo te toca De una noche loca, tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella no usamos las copas Nadie como yo te toca Solo pido una noche loca